Bueno, una de las cosas que le diría yo a la gente de La Bañeza es que no se dan cuenta de que La Bañeza hoy es el primer periódico que tiene en la ciudad hecho por periodistas. Que sí, que ya sé que esto ha sido muy criticado, no sé por qué, pero... Y nunca he presumido de ello. O sea, me han criticado a mí por presumir de que soy periodista profesional. Bueno, pues no sé, yo creo que estará mejor tener un periódico hecho en la ciudad por profesionales que por alguien que no tiene una carrera de periodismo y no sabe qué es el periodismo de verdad. A mí me han criticado mucho las noticias, la forma de dar información. Pero bueno, que conste que yo, siendo periodista profesional, lo he hecho a drede. O sea, yo sabía cómo hay que redactar una noticia, que hay que darle en tercera persona, pero lo ha hecho en segunda persona y ha hablado de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestro club de fútbol, nuestro alcalde, para dar una cercanía a la ciudad. Sí, que también me han criticado del lenguaje chabacano y grosero, porque he dicho la mierda o alguna palabra así. Pero esto se ha hecho a drede. ¿Que por qué se ha hecho a drede? Pues porque la ciudad ya tenía un periódico, digamos, entre comillas, serio. Vamos, el periódico, el semanero de la iglesia. Entonces, dos periódicos iguales nunca hubiesen funcionado. La gente no hubiese comprado dos veces lo mismo, la gente no es tonta. Y me vi yo en la necesidad obligatoria de hacer un periódico diferente. Un periódico que llegase a la gente de otra manera, removiendo sus conciencias o provocando un lenguaje provocativo o tratando noticias, temas que el otro periódico no iba a tratar. ¿Por qué? Porque el otro iba a ser más serio, más formal, más riguroso. Entonces yo he dado, no cotilleos, pero he dado las noticias más sensacionalistas, tipo accidentes de tráfico, la foto del accidente, etc. Porque también hay que reconocerlo, que la gente busca el morbo, el cotillo y le llama la atención. Sin embargo, no se nos puede negar que somos un periódico serio. De hecho, la rigurosidad de las noticias y de las informaciones ha estado siempre 100% contrastada. Aunque, gente interesada, como siempre pasa, hay manipulación de la mentalidad de la gente por parte de los políticos o poderes económicos o empresariales para que la gente desconfíe de quien le dice la verdad. Por ejemplo, ¿qué hizo Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid? Denunció al diario .escuando sacó lo del caso Máster falso. ¿Os acordáis del Máster falso? ¿Qué hicieron los políticos? Denunciar. ¿Para qué? Pues para que la gente crea en la dignidad. No va a decir, mira, sí, he admitido, me han hecho un máster falso porque quería presumir de un título que no tengo. Y no. El político, por cierto, fue pillada robando cremas en el Eroski, ¿no? Por eso dimitió la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo que dicen, no, no, la noticia es falsa. ¿Cuántas veces habéis oído decir a un político, no, es que la noticia es falsa? Entonces deslegitiman, critican a la prensa. Y esto ha trascendido porque la gente no piensa, porque alguien critica a un medio de comunicación. Cuando critica a alguien a un medio de comunicación es que ese medio de comunicación posiblemente esté contando una verdad que le sea incómoda. Pues una de las cosas que tiene, bueno, a la bañeza, con la bañeza hoy, tiene cosas únicas. Y la gente no se ha dado cuenta y me imagino que igual cuando pasen 50 años o 100 años, ya ha pasado mi muerte, bueno, esto como a científicos famosos, a gente sabia, a yo qué sé, ha habido artistas que han sido marginados y discriminados durante toda su vida. Desde famosos científicos hasta pintores, Van Gogh, hay gente que ha vivido la miseria y ha vivido mal y ha sido criticado por sus coetáneos, porque decía cosas locas. Locas. El que descubrió la teoría de la relatividad o Darwin o la teoría de las especies de la evolución. O sea, todo ha sido criticado. ¿Por qué? Pues normalmente ha sido criticado por gente que quiere que su verdad prevalezca y no quiere que prevalezca la razón. Y es más fácil quitarse de medio a un adversario o a alguien que hace pensar. Y lo que incomoda a la realidad a la gente es que le hagas pensar. Y a mí, por ejemplo, el político de turno, y me da igual de un partido o de otro, pues son la gente que básicamente de ahí han nacido muchas críticas. ¿Por qué? Pues porque les criticabas su gestión de gobierno. A nadie le gusta que le critiques la gestión de gobierno. Y tienes dos opciones. Ser el periódico del ayuntamiento, que recibes una subvención, un millón de pesetas o más del ayuntamiento de publicidad institucional, y decir lo que el ayuntamiento quiera, o sea, adorar la píldora, o publicar la verdad, que es lo que ha hecho la bañeza hoy, siempre, en todas sus etapas. Y por eso hemos sido los malos. A ver, el periódico de la bañeza hoy es el malo y el criticado porque ha contado noticias incómodas. Y me imagino, hombre, algo. O antes ya sé que no le gustaba o que le molestaba que le criticases cosas de tráfico, o al otro que le criticas una obra mal hecha. Pero si vas a la calle Fueros Leoneses, cuando se asfaltó la primera vez, y pasó un coche, un camión, y la hundió toda, y había unos baches de medio metro o de 80 centímetros de alto, que la tuvieron que volver a levantar y reasfaltar, y le sacas el asfaltado que había hecho una mierda, el alcalde o el concejal de turno va a estar indignado, aunque reconozcan que es verdad. Entonces critican al juez, que mira, habla de... Utiliza la palabra mierda. Pero la verdad, ¿cómo lo dirías? Lo puedes suavizar, puedes decir, la obra de la calle ha quedado en estado lamentable. Pero ¿para qué vas a evitar esto? Esto es como Ramón del Valle Inclán, y dar para decir lo mismo. Yo creo que, además, no estamos hablando de literatura, estamos hablando de contar noticias y de contar la verdad. Sí, otra de las cosas que me han criticado mucho es que, uy, estoy todo el día en jaleos y en juicios. A ver, mentira, porque a lo largo de toda mi vida han sido tres, y además uno por un YouTube en el que defendía la libertad de tres personas inocentes que fueron injustamente condenadas por un delito que no habían cometido. Esto en el equipo A, pues, funcionaba, ¿no? Eran los buenos el equipo A, aunque eran los prófugos. Y en el periódico, pues, me han denunciado dos o tres veces. Bueno, la primera, no sé si se retiró tal, la primera fue para ponerse una medalla, uno. Y la segunda fue por la libertad de opinión. O sea, una cosa ajena a mí, pero bueno, yo soy el director y el editor del periódico, y alguien mandó una carta al director, como muchas que me mandan, aunque algún político me acuerde yo una vez, Palazzo, lo que dudaba de que la gente escribiese las cartas que me las inventaba yo. Y bueno, yo ya tengo el trabajo de escribir todo el periódico como para inventarme las cartas al director. Yo no me entero de todas las cosas que pasan en la ciudad, pero los ciudadanos a veces me cuentan. Y me dicen, oye, pásate por la calle La Llanera, que mira qué baches hay. O pásate por tal sitio. Y claro, me dicen, tengo miedo, no me lo dicen así, no me dicen, tengo miedo al alcalde y a las represalias, porque la gente no te habla tan claro, pero la gente tiene miedo a quedar mal. Y entonces, te lo digo yo, pero firma un bañezano. Y yo le firmo la carta al director, un bañezano. Cuando firmo yo un bañezano, la carta de alguien, me hago yo, bueno, yo me hago enteramente responsable de todas las cartas al director que aparecen publicadas. O sea, de todas las opiniones vuestras. Vosotros quedáis en el anonimato, amparados por, protegidos por, pero el medio de comunicación se hace responsable de cualquier escrito que aparezca. Y a mí me mandaron una vez una carta al director, un señor denunciando un hecho de violencia, o sea, un señor denunciando un hecho de violencia. Esto parece aquellos TVOs de Mortadelo y Filemón, que estaba el árbitro del partido de fútbol, no sé si era del Mundial 82, os estoy hablando de un TVO, pero bueno, por mi edad. Estaba comparado con maletines, lo que pasaba en el fútbol, ¿no? Le pagaban maletines al árbitro, esto era un TVO, Mortadelo y Bañez, para los clásicos sabres. Y entonces los del equipo contrario empleaban todas las técnicas delincuentes abusivas porque estaban, ya habían comprado al árbitro y pegan una patada y le rompen la espinilla al contrario y el árbitro saca tarjeta roja de falta al que ha sufrido la rotura de espinilla y dice, tarjeta roja por golpe con la espinilla al pie del contrario. Pues así me ha pasado a mí. Me llevaron a juicio por... Me llevó a juicio la persona que se sentía identificada en una carta del director en la que se criticaba por parte de un bañezano la agresión de un señor a una mujer. No era la mujer. La mujer me llamó, me dio las gracias y me dijo por qué publicaba eso y me dijo, bueno, me lo han dicho y me parece lógico criticar la violencia. Me parece lógico criticar la violencia. Lo ilógico sería ensalzar la violencia y alabarla. Pero criticaba la violencia en un estadio de fútbol. Pues que me llevó la otra persona. ¿Quién era la otra persona? Pues si no era la víctima, la mujer que había recibido la agresión, pues era el agresor. Pues el agresor o alguien que se sintió identificado como él... Solo había agredido el agresor. Pues se sintió identificado, aunque no se daba nombre ni datos de esta persona. Algo que en Facebook se hace, pero me lo han hecho a mí. Me han etiquetado en WhatsApp y he visto comentarios calumniándome, claramente. Pero sin embargo a esta persona no se decía quién era. Pero él se reconoció en los hechos y se sintió... Y me denunció por atentado contra su honor o de reputación. Yo creo que lo que buscaba en un principio era pegarle leches a quien se había atrevido a denunciarle. Luego quería una indemnización por parte del periódico. No sé si nos pedía 7.000 euros. Y al final, pues... Le dijimos en el juicio. Digo, bueno, pues aquí solo hay una víctima y un agresor. Y no se habla de nadie más. Si usted no es la víctima, ¿en qué se reconoce usted? Le preguntaron mi abogado. O la juez, no me acuerdo quién le preguntó. Y entonces ya él dijo que no se reconocía en nada. Porque cómo se iba a reconocer en el agresor. Pero bueno, él reclamaba la indemnización porque se sentía ofendido por lo que se decía de él. Yo no sabía quién era de él. Y de hecho, la semana antes, justamente publiqué una carta a favor de alguien de su familia. O sea, de alguien de su familia haciéndole un favor a él y me lo agradeció así, llevándome a juicio y reclamándome 7.000 euros y haciéndome perder, pues... Si hubiese tenido que pagar abogado porque tenía un amigo y no me cobró, pero pues tengo que pagar yo los gastos de abogado y procuradora aunque hubiese ganado el juicio. Esto luego se ha empleado para difamarme y calumniarme. También dijeron el alcalde de tu pueblo no te quiere meter en juicio. A ver, a mí me quiere, la gente que me quiere. Y siempre es lógico y normal que un medio de comunicación reciba críticas. Y aquí estoy enfocado yo y la cara al lado yo y entonces el que va a ser atacado soy yo. Yo lo único que he hecho es ayudar a la gente a lo largo de todos estos años. Que sí, que la forma más fácil que podía haber hecho yo era no ayudar a nadie. Yo recibí 7.200 euros del Ayuntamiento de Publicidad Institucional, no sé qué anuncios de no sé qué empresa grande, otro anuncio de toda página de diputación y, pues no sé, olvidarme de las críticas al Ayuntamiento, olvidarme de las críticas de que no hay parque de bomberos. Pues recibir igual un anuncio de la Junta de Castilla y León, olvidarme de las críticas de la sanidad y recibir un anuncio de una gran empresa que tuvo, se descubrió un tema de que no tenía contratados a un montón de plantilla que tenía a través de una cooperativa y entonces con la publicidad me hubiesen tapado la boca y no hubiésemos publicado la verdad. Ni hubiésemos denunciado la situación de los falsos autónomos. Claro, con dinero se tapa las bocas, se calla la gente y entonces tú recibes dinero y encima recibes dinero, te callas y no publicas la noticia y eres el bueno. Pero justamente el que se la juega y publica la verdad es el malo. Hombre, la versión y la postura más cómoda para mí hubiese sido recibir un montón de dinero y estar callado y no publicar noticias. Pero yo soy periodista de verdad al contrario que otros entonces yo publico la noticia y si a mí me dices no publiques esta noticia y te doy publicidad porque yo soy una empresa y no me interesa que esta noticia me han llamado a empresas para que no se sepa de que las han robado porque dicen que luego das pistas a los ladrones y que es más fácil volverles a entrar a robar. Pero ¿qué prima? Para mí prima la libertad de información y el derecho de la gente a saber. Y hay gente que le parece esto mal pero yo me la he jugado por la gente. Esto ya sé que no ha sido reconocido ni apreciado por nadie o por muy poca gente en la bañeza porque yo lo que me ha llegado de feedback de la gente pues son las críticas de que yo soy el malo pero cuando pasen 50 años de mi muerte igual alguien se da cuenta joder ¿qué periódico tuvieron en aquella localidad de España? Además un periódico que nos la jugamos me la jugué yo por la pandemia bueno salí a cubrir la noticia cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa con el virus y hombre sin correr riesgos innecesarios y sin hacer el tonto pero tuvimos una línea de información fidedigna no quiero exagerar y decir que quien leyese la bañeza hoy en la época de la pandemia del coronavirus en la primera ola de la bañeza se salvó de no contagiarse del virus pero quien hubiese leído la bañeza hoy y todos los consejos y publicidad que publicamos publicidad institucional de la Junta de Castilla y León de Sanidad informaciones de que daban cómo no contagiarse cómo evitar el virus pues igual si la gente hubiese leído esas noticias y esos anuncios y esos consejos no se hubiese contagiado hombre al 100% no puedes asegurar esto pero gracias a tener una buena información puedes tomar medidas de prevención y saber lo que hacer y por eso una de las cosas a riesgo mío de mi seguridad personal de poderme contagiar durante la pandemia fue que el periódico saliese todas las semanas a los kioscos porque era de los pocos sitios que estaban abiertos además la gente podía salir comprar el periódico y leer las noticias y leyendo las noticias enterarse de todo lo que estaba pasando y no de fake news que por cierto me acuerdo de un audio que se difundió causando alarma pánico en la ciudad cuando había apenas unos pocos casos que provocó este audio de whatsapp anónimo porque la gente se fía más de lo whatsapp no sabemos que lo dijo la gente se amparan del anonimato por whatsapp que provocó miedo y la gente acudió en masa a los supermercados a llevarse el papel higiénico y la fruta no quiero pensar que la gente cuando acudió en masa aglomerada a los supermercados alertada por un falso whatsapp que decía que había no sé cuántos cientos y que la bañeza estaba infectada y que pues que se contagiese igual en el supermercado porque íbamos todos sin mascarilla a más gente en un lugar cerrado sin mascarilla y sin distancia de seguridad que antes tampoco se mantenía pues hubo probabilidades de que la gente en esas aglomeraciones se contagiese si la gente hubiese seguido las normas y los consejos que se se dieron correctamente desde algunos medios de comunicación que somos profesionales porque dimos información yo por lo del centro de salud cuando se cerró llamé a delegación de gobierno de valladolid que sí que me dicen que no doy noticias que soy copiapega a ver el alto porcentaje de periódicos ya tenemos fuentes oficiales que sí nos limitamos a copiar y pegar notas de prensa oficiales de delegación de gobierno de subdelegación de gobierno informes de la guardia civil o notas de prensa del ayuntamiento sí ¿por qué? ¿por qué ocurre esto? pues porque no nos pagáis a mí nadie me paga el sueldo yo trabajo solo con la ayuda de cuatro negocios que se anuncian en el periódico no tengo esquelas no tengo un millón y pico de pesetas de publicidad institucional y no me financian ni subvención a nadie así que porque soy yo porque gente por 500 euros al mes o 220 o 180 que me he quedado algún año algún mes de la pandemia si cuando estaba todo cerrado abril de 2020 mayo por ahí y mis ingresos brutos o netos siempre me lío con estos o sea después de impuestos eran tenía 180 euros de beneficio para vivir yo para comer al fin de mes o sea ¿quién trabajaría por 180 euros? nadie y más jugándosela con un virus o con una demanda judicial por defender los derechos y libertades la libertad de prensa y la libertad de información o la libertad de opinión porque podéis publicar una carta al director quejándonos de que hay un bache o de que ha habido un acto indigno en un estadio de fútbol pues por eso me la he jugado yo pero bueno yo duermo tranquilamente porque en mi conciencia sé que he hecho lo mejor para la ciudad ¿qué tiene la bañeza hoy de único? la bañeza hoy puede que sea el único periódico del mundo o sea motivo para ensalzarme aunque me han criticado hay gente que critica por todo puede que sea el único periódico del mundo y mirad que estamos hablando del mundo del planeta tierra hecho por una sola persona esto es digno no sé si de estar en el récord Guinness o de recibir un premio pero no creo que exista en el mundo y en ninguna otra ciudad del mundo un periódico hecho por una sola persona una persona que a día de hoy más de mil periódicos a 16 páginas son 16.000 páginas que me he maquetado y dando noticias exclusivas cada semana cada semana el periódico la bañeza hoy ha publicado una noticia que no la ha publicado ningún medio de comunicación provincial desde hablar con la señora a la que le ocuparon la vivienda que luego vino Antena 3 a raíz de eso sí la noticia de los ocupas la dio la bañeza hoy en primicia como hay cientos de y ahora miles de noticias exclusivas que sí que entre 22 33 noticias que damos cada semana el resto en una semana pues ya la han publicado todos los medios de comunicación pero siempre habrá una que demos la bañeza hoy solos o sea que cuando un periódico da una noticia él solo se llama exclusiva y que un periódico local una porquería vamos a decir que es un periódico una mierda de periódico la bañeza hoy lo admito porque son 16 paginitas en tamaño folio consiga dar una noticia que no te la da un periódico provincial es que eso tiene un mérito extraordinario pero bueno la gente aquí lo único que se ha quedado es con la crítica y de que yo soy malo y hay que criticarle a la bañeza hoy y hay que desprestigiarle y hay que yo que sé hay que calumniarle insultarle y atentar contra su honor y se han inventado mil patrañas inventaron que di no sé qué noticia y que la noticia era falsa y que publicó noticias falsas en realidad no puedo un periodista nunca puede publicar nada que no sea cierto porque si publicó una noticia falsa a mí me pueden denunciar tú puedes publicar una noticia falsa por whatsapp como se han publicado muchas y decir una mentira por whatsapp y difundirla amparándote en el anonimato pero todo lo que publico yo está editado y al editarlo yo me hago responsable y al igual que me denunció el señor este por la carta del director también me denunciaron unos políticos que según consulté previamente con un gabinete jurídico un abogado o sea antes de publicar la noticia consulté con un abogado y el abogado vio delito de prevaricación claro y entonces ya después de verlo el abogado y bueno yo yo tenía mis dudas lo consulté y me dijo que era delito y lo vio y se publicó la noticia una noticia que me pidió que publicase el PP entonces yo era muy podemita en aquel entonces pero publicó una noticia del PP o sea a mí me llamaban podemita y también ahora me llaman de Vox y no a ver yo publico noticias y publico la verdad y entonces publiqué aquel escándalo de corrupción y entonces a quien le sentó mal o sea al que estaba involucrado que sé que luego la mala fama me ha quedado a mí pero la sentencia la gané ¿por qué? porque se demostró además la juez misma vio investigando que había cosas delictivas hay en su investigación privada o sea yo cuando publiqué algo publiqué la verdad y además no hice de aquella noticia un eco de que podía haber estado todas las semanas pues me denuncien saco esto este escándalo no, no encima me porté dignamente y bien con esta persona a pesar de que me habían denunciado falsamente como la cifuentes al diario.es y no publiqué nada hasta que hubo una sentencia firme hubo una sentencia firme a mi favor recurrirle y la sentencia recurrida y no hay más y es que que digan que la mañeza estoy todos los días en juicio es mentira y que publico mentiras es mentira de hecho se demostró que lo que publicaba era verdad claro que era una verdad incómoda porque si tú te contratas a ti mismo y a toda tu familia porque estás en el ayuntamiento pues claro te puedes sentar mal que se llegas a ver luego consiguieron que el tema se archivase pero ahí está la sentencia a mi favor a favor de la libertad de información que yo podía haber evitado meterme en estos venezolanos ya lógicamente y habría quedado bien con estas personas pero se trata de dar la noticia la información de ser plural independiente además mira esta gente era de mi mismo partido yo era de izquierdas y eran de un partido político de izquierdas y yo les había votado a ellos pero pero se trata de ser plural independiente o sea yo no me meto con nadie por meterme con nadie además mira justamente una persona cercana a ellos me criticó que no daba noticias que era un copia y pega y digo pues esto también fue una exclusiva o sea o me criticas de que todo lo copio y lo pego o me criticas o te sientas mal porque publico noticias exclusivas aclárate ¿no? aparte de ser posiblemente el único periódico del mundo hecho por una sola persona o sea que tiene mérito que la bañeza tenga el único periódico del mundo hecho por una sola persona y además que esa persona sea periodista el otro periódico lo conforman varias personas o sea escriben varias personas y tiene un consejo grande de no sé cuánta la gente allí el mío lo hago yo todo bueno sí me llegan notas de prensa y me llegan varias fuentes y tengo varios colaboradores pero básicamente durante muchos años yo he sido el reportero yo he sido el cámara yo he sido el editor esto en los vídeos en el canal hostia que tenemos un canal de televisión en youtube la bañeza de televisión hecho por una sola persona no 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 hay cámara no una sola persona esto también es único en el mundo ¿qué canal de televisión en el mundo lo hace una sola persona? y la bañeza podría presumir de tener el primer calendario del mundo otra cosa que me criticaron hice un calendario por fascículos que era sólo fácil era meterla una hoja dentro de otra y graparlo la gente no lo sabía manejar y me criticaron o sea la gente pero criticaron pues era el en aquel entonces el único calendario del mundo y no sé si es el primer calendario que se creó en el mundo fíjate de los días mundiales la gente no se fijo en esto todos los calendarios en aquel entonces cuando la bañeza hoy sacó ese calendario tenían el santoral cristiano el sant juda san antonio san no sé qué el nuestro tenía día mundial de la ciencia de la comunicación del cáncer contra el cáncer de mama del no sé qué el día mundial de la radio pues la bañeza hoy recopiló todos los días mundiales de días internacionales de y creó el primer calendario mundial de los días mundiales pues también fui criticado la cuestión aquí hay gente que le da igual que no piensa ni se para a mirar lo único que hace es criticar sin sin ton ni son por ofender pues primero porque no me no sabían quién era que os he dicho yo no soy una persona yo siempre he estado en el anonimato anonimato mucha gente creía incluso al principio cuando que yo solo era el repartidor del periódico luego cuando he dado la cara porque he dado la cara claro cuando iba en anonimato la gente no sabía quién era y yo no iba a los sitios porque no me gusta destacar ni ni que se me vea porque el periodista no es el que tiene que destacar luego cuando he ido hay que intento destacar yo nunca he dicho animo yo me mantengo allí si hombre si tengo alguna pregunta importante que hacer en una rueda de prensa pues la hago y además suelen ser preguntas no para quedar bien ni para dorar la píldora porque soy incisivo que si a la gente no le gusta que sea incisivo yo que sé que a la gente no le gusta tener bueno yo en en twitter soy muy criticado en twitter por utilizar una cuenta de twitter claro opino a través de mi cuenta de twitter porque solo tengo una cuenta de twitter porque tengo 15 blogs 4 canales de youtube y llevo un periódico local es que es que ya no me pidas tener 2 canales de twitter y ya cuántas personas en el mundo conocéis que sean capaces de gestionar todo lo que estoy gestionando y manejando yo que hago desde las tareas de administración si porque yo hago la contabilidad aunque luego se la paso a una asesoría pero yo llevo el balance de la empresa yo voy de reportero que decían ah no vas a los sitios mira saqué el canal de televisión para demostrar que voy a los sitios y me grabo a mi mismo con una cámara que no tiene visor o sea que no veo lo que estoy grabando hasta que una vez llego a casa y grito porque es una cámara de mano que no tiene visor que la puedes dar la vuelta si tiene un visor por un lado con muy pocos medios con muy pocos medios casi nada y con la ayuda de casi nadie he logrado durante 22 años hacer que la bañeza tenga un periódico y he rellenado más de 16.000 páginas porque algunos tienen 20 páginas y algunos han tenido 36 y hay algunos de 12 y hay algunos que tienen muchas páginas más o sea se dice pronto esto es un mérito yo creo vamos bueno igual alguien algún día a lo largo de la historia cuando el periódico La Bañeza hoy sea historia pues sabe valorar pero bueno como a muchos coetáneos les ocurrió a muchos científicos famosos que hoy admiramos a muchos descubridores científicos sabios eruditos pintores artistas en su época no fueron valorados es más fueron ninguneados e insultados que bueno es lo que pasa a mí en redes sociales yo he ido por pueblos de la montaña leonesa y he visto aldeas pueblos pequeñitos que tienen gran orgullo porque han creado entre todos los comercios entre todos los igual son cuatro tiendas y dos bares de la localidad o del valle una publicación una revista local que sufragan entre ellos o sea todos los vecinos de un pueblo se unen para tener ellos una revista y y sin embargo aquí en La Bañeza pues no te voy a decir que todos porque ya no ni ni los vecinos ni los comercios ni los negocios o sea ha venido una persona les ha hecho una revista se la hace todas las semanas 48 semanas al año y ha habido gente que que no colabora ni una vez al año con ella o sea no es que todos los comercios se vuelquen y digan vamos a dar todo el dinero que podamos o que o sufragar entre todos el coste de la revista no no es que ha habido gente que no ha colaborado ni con 30 euros y bueno ha habido gente que me ha dicho que que no tiene un euro cincuenta a la semana que no gana un euro cincuenta en el bar para tener el periódico en la barra de su establecimiento o sea estoy dando un servicio gratis a La Bañeza porque esta revista si la tuviese que hacer alguien del ayuntamiento le saldría 22.000 euros al año y y yo en publicidad institucional a veces he recibido 2.800 euros al año o sea que son menos de la mitad que cualquier otro medio de comunicación local el que menos y hasta la tercera parte que el otro periódico semanario o sea que hay gente que me critica que La Bañeza hoy vive a costa de La Bañeza no La Bañeza tiene un gran periódico gracias a que tiene una persona yo si es mal está decirlo que priva por todo por encima de cualquier cosa por vocación ha dotado a la ciudad de un periódico mal hasta que lo diga yo pero sensacional aunque mucha gente no se puede verlo pues nuestra vocación siempre ha sido ayudar desde que nació La Bañeza hoy fui y hablé con todas las asociaciones de la ciudad las entrevisté gratis dediqué mi tiempo mi trabajo o sea nadie trabaja gratis ni emplea sus horas gratis vete a un taller mecánico te cobran por horas y a todos los negocios que se implantaron en la ciudad sobre todo a los jóvenes emprendedores pasé por su negocio les hice una entrevista un reportaje gratis para darles a conocer para ayudarles a empezar que luego me enteré que otro periódico cobraba 300 euros por ellos La Bañeza lo ha hecho gratis y bueno no hemos pedido nada a cambio pero algunos nos lo han agradecido otros se han anunciado con nosotros y otros pues nos han calumniado Es lógico que no todo el mundo esté a gusto ni le guste todo lo que publicamos porque a mí tampoco me gusta pero tampoco es lógico que critiques a alguien porque una semana ha publicado algo que no te ha gustado o sea si entendemos la libertad de expresión y la pluralidad tendremos que entender que la mitad del contenido de un medio no nos va a gustar y nos va a desgustar porque si solo nos gusta algo es que igual es partidista nuestro y tendremos que entender más qué es el concepto este de libertad de opinión y pluralidad Pues yo cuando viajo por los pueblos de la montaña leonesa me ha gustado pues ver que tienen ellos una revista y que se sientan orgullosos de su revista local que hacen entre todos ellos y sin embargo aquí hemos tenido varios medios de comunicación de revistas locales y mucha gente pues en vez de sentirse orgulloso orgullosa de de tener un periódico hecho por periodistas profesionales él nos ha calumniado porque si te contaste todo lo que nos han dicho nos han puesto a partir en redes sociales y por intentar yo ayudar a la bañeza y a que tuviera un medio de comunicación profesional y único en el mundo por cierto todo lo que nos han dicho todo lo que nos han dicho